Esta es una Orbea Gain que van a ver ahora en las afueras de Bayona, Villefranc, país vasco francés. Nueva Orbea que me llegó hace varios días, dos días nada más. La voy a probar hoy subiendo en la provincia de Navarra entrando por Dancharía, ahí no va. Hace una primera prueba de ruta o la segunda que ya hice para ver los cambios eléctricos, para ver cómo funciona lo de la ayuda que es una maravilla de bicicleta con poco peso, la batería interna. Ya le puse su soporte para el Garmin y tengo la aplicación en el iPhone para ver los tiempos recorridos, etc. Lo único problema que tengo es que me pone millas en vez de kilómetros y no logro saber dónde se puede cambiar. Bueno, hasta el próximo video y próxima visión.